Tomamos contacto con Federación y concretamente con Graciela Racedo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica con el objetivo de conocer cuál es la situación de la hotelería, del turismo también en general en la costa del Uruguay. Muchas gracias por atendernos, buenas noches. Hola, Evangelina, muy buenas noches. La verdad es que la situación es muy compleja. O sea, nadie esperaba esto, ya lo sabemos, pero en realidad las ayudas no son suficientes para todo este periodo que vamos transitando y eso va quedando en evidencia al transcurrir los días. Estamos viendo la hotelería que cierra, la gastronomía que se le hace muy complejo trabajar con el sistema de delivery y Federación es un caso muy particular porque tiene más de 300 establecimientos entre gastronomía, hotelería y comercios relacionados directamente al turismo que no ven un futuro promisorio, que ven muy complejo todo el arranque y que de verdad empieza a ponerse muy pesado lo que es mantener sueldos, lo que es mantener impuestos y además mantener los servicios. ¿Ya han cerrado algunos de sus puertas, hoteles o locales gastronómicos que lo hayan hecho definitivamente? Sí, ha habido alojamientos que estaban en alquiler, personas, inversores que trabajaban con diferentes servicios de hotelería que han devuelto los emprendimientos, también algo de gastronomía y muy afectada también la parte comercial. ¿Qué es lo que hoy por hoy está necesitando el sector? Bueno, la verdad es que si bien la ley de emergencia vino a traer alguna novedad al sector, es la primera vez que en la provincia de Entre Ríos se aprueba una ley de emergencia turística, lo concreto es que no es suficiente, una reducción de un 50% en el impuesto inmobiliario a nivel provincial, una reducción que tiene que ver con el mínimo de ingresos brutos para los próximos meses hasta el mes de diciembre, no son suficientes, tampoco es suficiente el ATP con el 50% del valor de los sueldos, porque hace más de cuatro meses que a los negocios no entra ningún recurso. ¿Se están pagando los sueldos? Además, hemos tenido que devolver todo lo que teníamos ya prácticamente comercializado. ¿Los sueldos se están pagando? Sí, estamos, la mayoría de los hoteles están con el acuerdo realizado entre FEGRA y UDGRA del 75%, es decir que los ATP cubren el 50%, algunos de los hoteles cumplen con el 25% y muy pocos con el 50% adicional. ¿Qué proyección tienen de aquí a unos meses respecto de la estabilidad del sector? Bueno, ese es uno de los temas más complejos porque el marco de incertidumbre es total. No vemos un panorama cierto para empezar a abrir las puertas, si bien ha sido habilitada aquí en nuestra ciudad dos alojamientos con la intención de recibir a lo que es viajantes o corporativo y aquellos que se trasladan por cuestiones, digamos, sanitarias. Y no es el público que Federación recibe, por lo cual los hoteles que habilitaron están pensando nuevamente en cerrar sus puertas porque el solo hecho de entrar en régimen todos los sistemas de calefacción, iluminación y tener el personal activo significa un costo del 100% en todo lo que son los servicios y una recaudación que no tiene ningún sentido. Es por eso que además complicados estamos con todo lo que es la aprobación de protocolos para termas y para otros atractivos. La ciudad está posicionada fuertemente en su atractivo principal que es el parque termal, sobre todo en lo que es esta temporada del año y prácticamente vemos que esto hasta no tenerse la vacuna o hasta no contar con la apertura de las rutas a nivel nacional, el panorama es muy complejo. Porque una primera alternativa sería el turismo entrerriano para entrerrianos, ¿no? ¿Eso se ha dialogado, se ha hablado al respecto con algún mes en concreto como punto de partida? Nosotros solicitábamos específicamente tener alguna fecha cierta donde empezar a intentar con estas alternativas de un turismo regional, pero también ayer en reunión con la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia vemos la oportunidad de que también ese turismo pueda ser interregional con nuestra región inmediata de Uruguay a través del puente binacional Salto Grande, pero todavía esto con el avance de algunos casos en localidades concretas como Paraná, inclusive algunas localidades mismo de nuestro departamento es como que es un panorama que uno pone expectativas, pero que no surgen ante la aparición de nuevos casos. Usted hablaba concretamente de la situación de federación, recién mencionó que estuvieron en un encuentro con la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Concordia, ¿es en toda la costa del Uruguay exactamente la misma fotografía? Exacto, porque la verdad es que la provincia en cada una de sus costas tiene un determinado atractivo turístico, pero la mayoría de la hotelería y la gastronomía concretamente turística se ubica más que nada sobre la costa del río Uruguay con ciudades como Colón, Hualeguachú, Concepción del Uruguay, Federación, Concordia y nuestra zona es turística 100% y esto hace que esta situación sea más compleja todavía y sobre todo teniendo en cuenta que Federación, una ciudad de 20.000 habitantes, tiene más de 1.100 personas empleadas directamente en relación al turismo y esto indica de alguna manera la fuerte presencia que el turismo tiene en todo el desarrollo económico local. Graciela, imagino que habrán recibido la triste noticia del cierre del Hotel Paraná Plaza Jardín, es un hotel reconocido en la provincia de Entre Ríos, ¿qué impacto tuvo en Federación en la costa del Uruguay esa noticia? La verdad que es muy fuerte saber que un hotel de tanta experiencia, de tantos años de tradición es como ver derrumbarse un edificio completo y tomar conciencia de que lo que resta del edificio, es decir, el resto de los hoteles que de alguna manera o la oferta turística se pueda salvar, en qué condiciones va a quedar y cómo van a quedar nuestras ciudades turísticas y nuestros destinos cuando muchos de los servicios de los locales comerciales y de los atractivos no puedan retomar sus actividades en el corto plazo. Graciela Arracedo, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica desde Federación, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.